Las agencias de viaje son otro de los sectores que a partir de la fecha comenzarán a funcionar bajo diferentes protocolos de bioseguridad, entre los cuales están la desinfección permanente, toma de temperatura y disposición de gel antibacterial. Eliminación de salas de espera, desinfección permanente y puestos de control para la toma de temperatura son algunos de los protocolos de bioseguridad que hoy les permitió a las agencias de viaje abrir nuevamente sus puertas. Así lo confirma el secretario de Desarrollo Económico, Argemiro Cortés, quien manifestó que la firma del pacto para esta apertura ayudará a dinamizar la economía de la ciudad. Es darle apertura en la ciudad de Cali, hoy ellas ya pueden operar siempre y cuando cumplan los protocolos que hoy firmamos y que se registren en el pasaporte digital. Ellos ya, como cualquier actividad comercial, pueden hacer operaciones, atención al cliente, hacer toda su actividad comercial común y corriente. Así mismo, Luz Estela Rincón, presidente de ANATO Sur Occidente, precisó cuáles son algunas de las medidas de bioseguridad que a partir de la fecha deberán implementar. Bueno, dentro de los protocolos de seguridad lo más importante van a ser el distanciamiento, la eliminación de salas de espera, no podemos tener salas de espera y tener personas que vengan a acompañar a otra persona que venga a consultar. También a la entrada, la toma de temperatura, la lavada de las manos con el gel antibacterial y nuestras personas van a estar trabajando de manera en horarios establecidos donde guardemos la distancia de dos metros entre un funcionario y otro y así mismo vamos a proveer las citas con nuestros clientes de tal manera que no podemos tener una cantidad de personas dentro de la oficina que no permitan ejercer los protocolos de seguridad que están claramente establecidos. También hay que tener en cuenta que la infraestructura, la iluminación y la ventilación del establecimiento deben ser adecuados y el mobiliario debe encontrarse en buen estado.